Hice lo que hice cuando decidí jurar la bandera argentina de defender a la patria hasta la muerte. ¿Es eso lo que se siente ir a una guerra? Claro, porque vas a defender no solo la bandera o la patria, defender a los que quedan atrás, atrás tuyo, el pueblo, la patria, aparte los compañeros que van con vos. Estamos todos en la misma lucha. Ahora José, cuando estudiamos en la escuela y en la facu, lo que fue el conflicto bélico de Malvinas, siempre se habla de Monte London, que fue una batalla que fue emblemática. ¿Vos estuviste ahí? Sí, ahí fue... ¿Fue lo más duro? No sé si lo fue, todo fue duro. Tanto en, como digamos, en Ganso Verde, en diferentes lados, con todos los combatientes que hablamos, en todos lados fue duro para uno. Tú me decías recién antes de la nota que fue como una noche larguísima, en la cual nunca se pudieron dormir, digamos, llegaron y fue una desgracia, digamos. Sí, porque, ¿cómo te puedo decir? Nosotros, cuando llegamos nosotros, nunca creíamos... Nosotros estábamos preparados para una guerra, algunos. Pero los chicos que fueron, los jovencitos que fueron, no estaban preparados para eso. Entonces uno estaba preparado, siempre lo hacíamos acá simuladamente. Todo simulacro, esto, nunca creíamos que íbamos a enfrentar una guerra de verdad. Cuando la enfrentamos, ahí entendimos el porqué era todo eso. Y por qué íbamos a luchar. Y por qué ahora estamos queriendo ser reconocidos y que reconozcan lo que es un excombatiente. Como también queremos, no solo que nos reconozcan a nosotros y que nos tengan en el recuerdo, sino también nosotros, como excombatientes, tenemos en el corazón a los 44 héroes del ARA San Juan. Ese es un dolor muy fuerte que nos cayó a nosotros, como excombatientes y como argentinos.